Trabajar hasta el final, hasta que más no se pueda, eso es lo que piensan también en la herrería de los Hernández, quienes cumplen un rol esencial en la comunidad de Cumbre del Barro, 10 kilómetros al norte del río Mauyín, comuna de los Muermos. Durante un siglo ha funcionado el taller que iniciaron los abuelos, hoy trabajan dos de los tres hermanos, Romelio en la fragua, con yunque y martillo, haciendo horraduras, y Juan en tanto termina de afilar una guadaña. ¿Y ustedes quién aprendió este oficio? Este lo aprendí del papá, del abuelo un poco, no lo alcanzamos a conocer todavía nosotros, jovencitos. ¿El abuelo le enseñó a su padre? Sí, y el papá. ¿Y el papá a usted? ¿Cuántos hermanos siguen trabajando en esto? Nosotros somos tres hermanos que trabajamos en esto. Bueno, esta herramienta la acaba de terminar el de Don Romelio y es un gualato, pero hay mucha gente que no tiene idea de lo que significa un gualato. Cuéntenos, ¿para qué sirve esta herramienta en el campo? Esta herramienta es la primera herramienta que se usó para las sembraduras de papas y después para aporcar las papas y sacar las papas. ¿Y después vino el arabo? Entonces, antiguamente hacían un hoyito en la tierra y ahí empezaban a separar el suelco y ahí metían las papas y con esto lo aporcaban. ¿Y esto se sigue utilizando todavía ahora? O sea, para cosechar la papa, por ejemplo, en las siembras pequeñas. Claro, esta herramienta es una herramienta ideal por las huertas, en todo. Las señoras usan estas cosas y esta es la herramienta ideal para trabajar. Esto no va a perder nunca el sentido del trabajo. Su vigencia, sigue vigente. Construir herramientas y máquinas conforme a las necesidades de los campesinos fue un desafío para el abuelo y el padre de los Hernández. Los herederos hoy se adaptan al desafío y crean también nuevas máquinas. Esta máquina es encurvadora para hacer los bolos. Eso es un paquete de pasto que se hace, que hace una máquina en el campo, ¿cierto? Exactamente. Esos son los bolos. Entonces, esta máquina hace las piezas para hacer el canastillo que le llamamos acá. Le llaman todo el canastillo. Lo partimos acá, colocamos la tropellería ahí, tiramos, tiramos este acá y le pegamos la curvadita. Yo le voy a pegar la curvada, ¿ves? ¿Ves? Ahí, ¿ves? Ya lo tiro otro poco más acá. Viene por acá. Le mandamos la otra. Y ahí está una máquina que inventaron ustedes de acuerdo a la necesidad de la gente. Sí. Cercanos a los 70 años, Romelio y Juan ya piensan en el retiro. Casi, casi que ya estamos en eso ya. ¿Y los hijos han seguido con este oficio o no? No. Aquí muere el taller. Aquí muere el taller. Ya siguieron otro camino. Otro camino. Otro trabajo. Y eso le, de alguna manera le, le provoca un sentimiento de pena. Ah, sí, vos. Sí. De tristeza, que esto se pierda. Sí, vos. Sí, vos. Sí, vos.